Muy buenas a todos chicos, soy ErcoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 en nuestra aventura que la tenemos un poquito fastidiada, ¿no? Porque primero, en el anterior capítulo intentamos conquistar este territorio y al final se nos resistió mucho, pero que mucho más de lo que debería, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí a la espera de volver a comprar, bueno, de forma ilegal el título, ¿no? Y volverlo a intentar, de mientras, pues bueno, ellos ahora mismo están bastante mal. Así que en teoría tendría que ser una batalla mucho más fácil, pero bueno, ya sabéis cómo es esto, que al final todo se puede fastidiar. Y lo... digamos que la otra parte es que ya estamos viendo que mi personaje ya tiene una edad un poquillo ya avanzada, ¿vale? En cualquier momento nos puede salir el... nos puede salir precisamente eso, ¿no? El que nos morimos. Vale, vamos a ver. Tu hermanastro, canciller y shooter puede casarse, ¿vale? Y formar una alianza... no, pero es que no la voy a casar con mi nieta, tío. Es que sería con parentesco, ¿no? Posiblemente, ¿no? Están emparentados y existe... existe riesgo. No, no, no. Mi nieto... espérate, ¿este quién es? A ver. Mi nieto mariscal del finature. Vale, este ya también ya tiene 20 añicos. Muy bien. Venga, por poder de alianza... estos... estos tienen buena pinta, ¿no? No. Y aparte, estos son vasallos míos. Es un vasallo mío, no, no, no. ¿Este también es un vasallo mío? No, 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 no. Es que claro, hasta que no tenga yo el ducado, pues las personas que me están apareciendo la verdad es que son un poquito cutres, ¿no? Mi hija, mi hija a lo mejor sí que me puede dar alguna alianza interesante, ¿no? Por ser mujer, ¿no? Pues ni con esa, ¿sabes? Ni con esa. Entonces, venga, vamos a hacer una búsqueda un poquito... Vamos a hacer una búsqueda un poquito más manual, ¿vale? Entonces tenemos... A ver estos... Tiene una hija que no está casada con nadie, por ejemplo, y digamos que queremos concertar con... Mi nieto. ¿Vale? Y dicen que no, por un 40%, se casa peor... Opinión... Y tu fe es diferente. Bueno, no podemos hacer ahí nada. 40 es bastante, a lo mejor podría... A ver, algunos de estos, tío. Estos también son condados, por lo cual... Pues es que son muy jovencitos, tío, a ver. Y este ni siquiera. Y este, que es un ducado del condado de su madre, ¿no? Dice que... Dice que no, ¿eh? Hombre, a ver, si cogemos a este, que es un niño... Con mi nieta... Dice que no. Tengo demasiadas alianzas, nada. Que yo tengo demasiadas alianzas. Ah, bueno, pues sí. No lo vamos a negar. No lo vamos a negar, pero tampoco vamos a decir que... Que tengamos... Un poder inmenso, ¿vale? Bueno, venga, vamos a... Vamos a empezar. Y vamos a dejar pasar, pues eso, que pasen los dos añicos... Que faltan para comprar otra vez el territorio. Y a ver qué es lo que pasa durante todo este tiempo. Muy posiblemente consigamos otro estilo, que va a ser... Velocidad de asalto más 25. Capacidad de suministro más 200%. Capacidad de suministro más 200%. Eso está muy bien. Y luego, próximamente, también tendremos que ir pensando en... Qué hacer... Qué hacer... Con nuestro señor. Que nuestro señor ahora mismo está muy fuerte. Tendremos que aprovechar cuando él se muera... Que estará más débil, porque será un niño, etcétera, etcétera. Ahora, posiblemente, tengamos que aprovechar ese momento. ¿Has visto, tío? Al final... Al final ocurre lo que ocurre, ¿eh? Al final, cuando yo muero y soy el nieto o el hijo o lo que sea... Hay un montón de rebeliones que intentan jugarme malas pasadas y demás, ¿no? Pues me pasa a mí exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, que yo a este tío... Pues mira, ¿para qué? Si tiene un montón de alianza y demás. Ahora, cuando se muera y su hijo tomará corte... Será débil, no tendrá alianza. Excepto la que posiblemente tenga por matrimonio, que será esta. Que es bastante buena, tío. Bueno, pues está jodido hasta eso, ¿vale? Ahora mismo. Está jodido hasta eso. Venga, vale. Esto... Progreso de asedio, infantería pesada, progreso de asedio... Todo esto... Mola, ¿no? Y esto de estratega... Vale. Bueno, pues se supone... Fijaros... Bueno, a ver... El tema de, por ejemplo... De elegir una decisión que sea... Invitar... Es que también cuesta prestigio. Y el prestigio no puedo. No puedo permitirme el prestigio. Porque me hace falta 300. Ah, bueno. Es que esto de bobo, tío, no interesa, ¿eh? Este bobo no interesa, tío. Es que solamente tiene... Madre mía, tío, ¿eh? ¡Qué mal! ¡Qué mal! Yo he casado ahí con cualquiera, ¿eh? Por una amistad. 1800. Ya tenemos... Ya tenemos todo lo que podríamos sacar. Venga, un añico y medio. Ya tenemos aquí un nuevo... Este es mejor. Este es bueno, este es bueno. Este está bien. Y este... Es una vasalla, ¿no? Esta vasalla... Está bien, está bien. No hay que hacer nada más. Después, el tema de las amistades y demás. ¿Cómo vamos? Vasallos. Este le caemos mal. Vamos a ganar un poquito de influencia. En el tema del control... No se está haciendo nada. Aquí. Ocho añicos. Religión. No se puede hacer porque ahora mismo estamos intentando comprar un derecho. Pues ya está. Venga, seguimos. A ver, la idea... ¿Cuál va a ser, no? Es decir, una vez que ya tenga... Esto... ¿Esto qué ha pasado? Esto... Esto... Esto qué ha pasado. Irás... Irás Tizit. Es decir, estos... Se han unido. Es decir, esto ya le pertenece al reino. A un reino por aquí lejano. Ostras, tío. No me lo esperaba, tío. No me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Y esto... Directamente sobre él. Ya. Ostras, tío. No me lo esperaba, eh. No me lo esperaba esto. Esto ha sido... Un bombazo, tío. Yo pensaba que esto iba a ser un reino, eh. Y al final, fíjate tú. Bueno, entonces... Si conseguimos... Esto, no podríamos ser duques. Pues... Mi señor es duque y no podemos tener un título igual, ¿sabes? A ver... ¿Están perdiendo? Están atacando y están perdiendo ya. Ya veo. Y encima están atacando ahí a la capital. Madre mía, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Han ido a por la capital? Han sido muy valientes, ¿no? Pero después... Estos... Estos han tenido que hacer más mierda... Por aquí, ¿no? No lo sé. Sí, están en guerra con estos. Vale, sí. Es que lo han conquistado entero. Prácticamente. Por eso está dando... El 80%. Venga, vamos. Menos de un año, eh. Venga, vamos. Esta persona que sigue siendo débil, ¿eh? Que sigue teniendo 500 y 400, que son 1000. Y nosotros ya tenemos 2000. De base, ¿eh? Aparte. Aparte. Bueno, ¿vamos a esperar a comprar o...? No, espérate. ¿Cómo vamos? Con el tema del... Que aquí podemos... Aquí podemos hacer algo, ¿no? 150, pero luego es que no voy a poder comprar, ¿no? Venga, vamos a dejar... Pero aquí, en esta zona, tenemos que construir cosas, ¿eh? Que fíjate. Esto sí, pero la capital está destrozadita, tío. Y aparte podemos comprar un gran templo que dice impuesto más dos. Que eso ya es... Una barbaridad, vamos. Una auténtica barbaridad. Impuesto de posesión más 20%. Crecimiento más 20, ¿vale? Oh, ingeniero militar. Tiempo de fase de asedio menos 30%. Eso es que nos va a hacer bastante fuerte. Y después, defensor férreo, bajas morales. ¿Vale? Ingeniero militar. Esto viene muy bien porque... Nosotros, cuando vayamos a tomar una capital o lo que sea... Es que nos vamos a reducir mucho los costes, ¿eh? Después, marcas. Ah, bueno, vamos a ver. ¿Qué más tenía aparte de esto, no? Tenía desarrollo... Desarrollo, crecimiento del desarrollo, crecimiento del desarrollo. Piedad más 0, renombre mensual más 5%, ojo, ¿eh? Opinión de fe diferente más 5. Esto hay que hacerlo sí o sí alguna vez, ¿eh? Algún día. Eso es un gran premio, ¿eh? Y estos son... Diplomacia hábil, ¿vale? Termino la tregua. Ah. ¿Teníamos una tregua? Vale. Teníamos una tregua, posiblemente, claro. Pero bueno, la tregua... Se ha terminado. ¿Y esto qué son? A ver, son... Tío, aquí también se puede hacer un montón de cosas. Personalmente tengo un sitio, ¿eh? No, no me llaméis a la guerra, tío. Aliados. 200, 100, más 1.400, tío. No me jodas, tío. Vamos a ver. Esto primero. 50%. Ganas acostumbrados a forrajear durante 5 años. Y gana un poquito de estrés. Vale. Y esto... Venga, vamos a hacerlo, ¿vale? Estableces una red fiable de proveedores. Ahora mismo todo está parado. Esto lo vamos a quitar también. Y yo... Lo que yo no entiendo es... Cómo... Estos hombres, ¿qué quieren hacer? Vamos a aceptar, pero no vamos a ir a la guerra, ¿eh? Es que a ver. Es que estamos a punto de nosotros meternos en una batalla, tío. ¿Tú crees que me va a merecer la pena, tío? Que va a haber un desgaste enorme, tío. A ver. Y dice que es... Derechos de... Anur sobre... Rajnurug. Sobre el ducado, ¿no? Quieren quitar a mi hija, ¿no? Del poder. Porque estaría mi hija, ¿no? Sí. Luna. Es que al final ha salido una personaje muy interesante, tío. Y luego está este, que solamente va a ofrecer 125, 125. Si es que sois una caca, tío. Yo no sé cómo mi hija... Mi hija solamente puede tener 298 soldados. Siendo duquesa. No lo entiendo, tío. No entiendo, no entiendo el por qué. Igualmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? La defendemos. Nosotros tenemos 2400 soldados. Pero es que también quiero luchar por esto. Y luego mi hermana, ya no voy a poder contar con ella para poder conquistar esto. ¿Qué vamos a hacer, tío? Vamos a ver. También podríamos hacer una cosa, ¿no? Podríamos empezar a tener un poquito de infantes agorazados. ¿Vale? Que yo creo que no lo podemos permitir. Vale. Porque lo que nos cuesta ya no es prestigio, sino que es dinero. Bueno. No está mal, ¿no? No está mal. Venga, vamos a hacerlo. Y las onagros. A ver, esto. Efectivo hasta el nivel 10. Y efectivo hasta el nivel 5. Vale. No, nosotros tenemos que ir a por este de aquí. Vale. Bueno, a ver. ¿Qué hacemos entonces? ¿Los defendemos? Es que vaya, 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 vaya situaciones, tío. ¿A falta de qué? A ver. ¿A falta de dos meses? Y os ponéis a librar una guerra, tío. De verdad que el juego está por tocarme un poquillo las narices, ¿sabes? Venga, vamos, anda. Vamos a echarle una mano. Una red fiable. ¡Bieeen! Eh. Quinto parado. Vamos a ver, a ver por dónde van. ¡No! ¡No, no, no! No te separe. No me lo puedo creer. ¡Corre! No me lo puedo creer. Pero vosotros, vosotros, ¿veis? Lo, lo subnormal que pueden llegar a ser la máquina. Es que así, es que de verdad, que es que a uno se le quitan las ganas. Y aparte, anda, que sí. A lo mejor van a ir a por nuestra capital, ¿sabes? Coño, ¿con 625? ¿600? ¿De verdad que me estáis diciendo que tenéis 625? Tenso inútil. A ver, ya, esto de aquí, ya sí que pueden intentar la religión durante 10 años, dicen. ¡Ojo! Ah, vale, que son aliados. Vamos a ver si por suerte... 600, tío. Me caché en la madre. ¿Cuándo yo he visto yo? Desarrollo 15. Que, que de verdad, ¿eh? Es que son 625 lo que voy a tener que hacer, tío. Que es que impresionante, vamos. Eso no lo había visto yo en la vida. O por lo menos no lo recuerdo. Tengo deudas, ya. Ya. O sea, ¿qué me vas a mí a contar, no? Así que fíjate. Y a ver, ¿y si cogiera y si...? Vamos a ver si los pilláramos. Uy, ¿eh? Uy, uy, uy. A ver. Conmovida por mis tribulaciones, me ha ofrecido consejos y ayuda en muchas ocasiones, esperando aliviar la carga de mis deberes. Sin embargo, su atención ha provocado la ira de Samantha. No podéis confiar en... Es solo un truco para aprovecharos de vos, vale. 40%. A ver, 40%. Es que aquí, en este 40%, tengo... No, es que no, 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 no. Chicos, chicos. Mover el punto de reunión aquí, a ver... ¿Saldrá algo más? Supuestamente no. A ver, estos... Vale, a ver. Cuidado. Que van a ir a por allá. Uy, aliados. Ah, qué bien. A ver. ¿Qué dice? Me gustaría que vuestro joven... No. No. En todo caso, vamos a ir a por su capital, ahora ya que somos dos mil quinientos, dos mil seiscientos, deberíamos de tener cierta facilidad. Bueno, a ver. Facilidad. Van a ir a por, a por, a por, a por mi capital posiblemente. Ah, bueno, capital no. A ver, ojo. Ahora ya tenemos una ventaja, vamos a ir a por ellos. A ver si nos da tiempo. Yo creo que se van a retirar, eh. Eh, ojo, ¿y por qué? Pero, ¿y por qué no me puñetero ayudáis, tío? Es que no entiendo, tío, por qué no me quieren ayudar, tío. Si entre vosotros solos no podéis. ¿Qué hacéis ahí parado entonces, tío? A ver. A ver qué es lo que hacen. Hombre, si hacen aquí daño... Por mí, perfecto, eh. Si se quedaron aquí... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... No, se van para allá. Van a ir a por un territorio mío. Posiblemente. Bueno, de mientras, de mientras ellos están haciendo así un poquillo el tonto, ¿vale? Pues... Nosotros estamos intentando asediar su capital. Cosa que es bueno. Es mi capital. Van a ir a por... A por mi capital no. Pero van a ir a por mi ciudad. Son 325. ¿Qué hacemos? La sacrificamos, pero luego la recuperamos y demás. No lo sé. Ahí, ahí. Más soldados. Hombre. Vamos a tomarles la capital. Yo creo que tomando la capital... Ya ellos se van a... Se van a ir bastante lejos, ¿no? Aparte ya llevamos bastante. La posesión de... Obtiene figuras realzadas durante... Y este hombre... Nos llevamos bien. Podríamos llevarnos mejor. Venga, va. 50 de experiencia está bien. Vale. Vamos a ver. No tenemos ni un chavito, ¿eh? Venga, vamos. 400. Botín 36. Pero no para mí, creo, ¿eh? O sí. No lo sé. Oh, ya está. Vamos. A por ellos. Pero ayudarme, ¿eh? Ayudarme a mí. Shh. Vamos. Victoria. Vale. Disolvemos los ejércitos. Ahora lo que pasa es... Lo siguiente. Tenemos a este hombre... Que se ha liado también con nuestra hija, ¿no? Supuestamente... ¿Por qué? Mediante matrimonio. Ya. Pero... Es mi hija. ¿Sabes? ¿Cuántos tiene? A ver. Es inferior. Supuestamente... A ver. Estos que van a pretender, tío. A ver. Guerra de liberación. Dicen. Se están defendiendo. Ah, vale, 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 vale. Bueno. Vamos a esperar un segundo. A ver, espérate. Esto no me ha quedado claro. Estoy en la primera línea de sucesión para los condados de Tacón. Tu heredero, a ver. Tu heredero ocupa el primer puesto. No, ya. Ya, pero... Es que... Pero Bobo no tiene nada. Ya. A ver. A ver, me da mucho miedito, ¿sabes? Me da mucho miedo. Declarar la guerra si tienes deudas, tío. No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. Qué mala suerte estoy teniendo, tío. No puede ser. Seguro que justo cuando tengo ya el dinero... Justo cuando ya tengo el dinero voy y muero, tío. Joder, tío. Hasta que las muertes no se pare. Bueno, mi mujer ha muerto. Ahora lo voy a hacer yo. Espera. A ver. Administrador. 5, 5, 13. 13. 13 está muy bien. Madre mía, tío. Que me vuelvo lo peor, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, que lo he reasignado. Uf. No, 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 no. ¿O 8? O 5, tío. Flipa. 8, venga. Qué mal. Un mes más, venga. Ahora ya sí, ¿no? Podemos declarar la guerra. Por mis derechos. 45 es una cosa asumible, ¿no? Bueno. Espérate. A ver, este ya lo tenemos al 100%. Alianza expirada, bueno. Este ya lo tenemos al 100%, por lo cual ya nos hace falta mucho más. Este de aquí, venga. Influenciar positivamente, por favor. Es que tengo muchos años, tío. Es que estos 45 no son nada fáciles de conseguir, ¿eh? No lo sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Es que, es que, tío, es que me da un miedo mi personaje, tío. Es que tener en cuenta que es que como si no, como no me ponga yo lo de... Que, por cierto... Ah, no, vale, vale, vale. Ya, ya, ya. Ya sé lo que iba a hacer. Que iba a coger y iba directamente a pedir que se tome los botes, a ver. Y se una al clero. Ojo, a ver. Creo que si hace esto a lo mejor... No puede... Monja, a ver. Espérate, vamos a parar un segundo. Rompe el compromiso con... Vale. Abandona la corte de tú. Vale. Es que ni utilizando el anzuelo, ¿eh? A ver, es que el problema está en que yo quiero que este hombre, este niño, al final... Desheredar. Falta entrar. Es que falta muy poquito, tío. Venga, vamos. Vamos a esperar, ¿eh? Es que me interesa... Me preocupa mucho más la sucesión. Me preocupa mucho más la sucesión que lo otro, ¿eh? Así que, venga, vamos a ir consiguiendo dinero. Vamos a ir consiguiendo cositas. Y ya luego, a ver, nos peleamos con este. A ver si podemos. Bueno, es que un derecho no he reivindicado tampoco, ¿sabes? Es que luego lo vamos a volver a perder, ya verás. 300. Venga, vamos a coger a nuestro hijo. A nuestro hijo, el bobo. Y... Vamos a desheredarlo, ¿vale? Recibe desheredado, pierde 75 de opinión, yo gano a estrés, ¿vale? Y perdemos también renombre, ¿vale? Pero bueno. Vale, ya está desheredado. Y ya vuelve a tener los títulos. Mi nieta, ¿vale? Pero va a perder... Dos territorios. A no ser... Que hagamos... Va a perder dos territorios muy buenos, tío. Con la tontería. Y Sol Nature, ¿no? Sol Nature. ¿Por qué estás tan... Inapetente? ¿Y si te murieras? ¿Pasaría algo? A ver... Porque es mi hija, ¿no? Pero eso no es una excusa, ¿no? Está malica, está malica la pobre, ¿eh? Está muy malica. Vale, ¿esto es que he puesto yo rajo? No. Y a ver, ¿por alianza? Tampoco. Nadie quiere casarse contigo, ¿por qué? Está un poquillo de legaucha esta, ¿eh? Está un poquillo de legaucha. Bueno, a ver. Ahora ya sí que podemos declarar la guerra. Por mis derechos. Lo que pasa es que me dice que me va a costar porque... Entonces vamos a esperar a ver si obtenemos los 45. A ver si tenemos suerte. De mientras, pues que no tenga muchas alianzas. Es que está todo jodido. Y seguro que cuando lo pueda hacer, pues será eso. Cuando mi personaje se quiera morir, ¿sabes? Y ya tenemos la desventaja de que la sucesión... ...va a caer también sobre una de nuestras hijas y nieta. ¿Has conseguido un derecho sobre...? Eh, joder, tío. No, joder con el... Que es que no me quedan personas, tío. Joder. Tío, los peores de los peores, ¿eh? Los peores de los peores. Uff. Qué mal. Qué mal está esto, ¿eh? Es que un poco más. Y me tengo que plantear más seriamente... La guerra de independencia. En plan de... Guerra de la independencia. Que por supuestísimo que perderíamos. Pero con... Pero con toda la... Con todo el poder militar del mundo, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que esperar. Que este... ¡Oh! Otra... Que, tío. Que de verdad que no me quedan más personas, tío. Que no me quedan más personas, tío. Que vengan gente a la corte, tío. A ver. Una invitada. Venga. Venga. Pero, hombre. Pero es que... De verdad anda que hacéis cosas por mí, ¿eh? Tío, pero la palla está pasando. ¿Mi hijo lobo ha muerto? A mí, mi hermano. Era mi hermano, ¿no? El lobo. Ha muerto. Sí. Por negociación. ¿Cuántos tienes tú? Cuatrocientos y pico. Vamos a ver. Estratega. Lo desbloqueamos. Y estratega ya nos da... Más marcialidad. Diplomacia. Vale. Muy bien. ¿Cuál va a ser el siguiente? Pues posiblemente servir aquí a la corona y demás. Todo esto va a servir. Qué mal, ¿no? Delfi. Es que no hay nadie que me pueda ofrecer poder nombrar un tutor para bobo. Venga, me pongo yo, pero porque... Porque estoy disponible, ¿sabes? Después. Delfi la vamos a casar. Mira, si no es por... Es que ya, ya, ya... Es que tú ya tienes que ir a... Ya tienes 26 años, Nico. Venga, vamos a meterte ya... Rasgos heredables. Una persona que sea así... Inteligentilla, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo. Mira, aunque no de alianzas ni nada, pero es que igualmente... ¡Ojo! ¿Por qué, eh? Estaría cancelada, claro. Normal, tío. Otra vez. Otra vez. Venga. Lo bueno de... Es que puedo... Porque voy ganando bastante dinero, por lo cual, al final, esto me lo puedo permitir. Bueno. Permitir, permitir... 66, ¿vale? Bueno. Así vamos también teniendo más... Más soldados, ¿no? 2.300. Yo creo que existe una posibilidad de hacer cosas bonicas, ¿eh? Por cierto, lo del tema de la sucesión, también tendríamos que hacer. Lo del reparto confederado, no. Lo del gran reparto. Bueno. Esto... Esto se tendría que hacer. Y esto lo que pasa es que no tenemos la heráldica. Bueno. 34. Otra vez. A ver. Tú espérate, tú espérate, que esto está un poquito... Nuestro señor... ¡No! ¡No, señor, no! ¡No, señor, no! ¡No, señor, no! ¡No, señor, no! Defensores. Defensores son 1.500 frente... ¡Jupe, tío! Bueno. No me lo puedo creer, tío. Ahora, mi señor... Mi señor se me ha adelantado, tío. Y quiere esto como suyo, tío. No, tío, no. No, no, no. 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 Por favor. Es que lo va a conseguir, tío. Es que lo va a conseguir. Es que no hace falta... Han contratado mercenarios, creo. Han contratado mercenarios. Y yo, si pudiera, os ayudaba, tío. ¿Ah, no? No, no, no. No, 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 no. Bueno. Vamos a ver cómo se desarrolla aquí la batalla, ¿sabes? Madre mía, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Nos lo van a quitar delante de nuestras narices. O sea, que hemos gastado todo el dinero, toda la pasta. No me lo puedo creer, tío. ¿Veis? Oye, de verdad. Esta partida es que está siendo... Está siendo súper mega injusta, tío. No lo encuentro ningún sentido, tío. Es que... No lo encuentro ningún sentido, de verdad. Es que es súper mega... Está siendo súper mega complicada, tío. No, no, no... Esperemos que esto se lo dé... Algún vasallo... Sea algún vasallo al que le pueda yo meter ahí mano. Guerra de Independencia. Es que es lo único que yo puedo hacer. Pero es que... 4.000 frente a 8.000. Es que... ¿Dónde voy yo, tío? ¿Dónde voy yo? A no ser que... A ver si pudiera yo matarlo, tío. A ver. A ver si yo pudiera. 15%. No puedo, tío. Joder, tío. No me lo puedo creer. Que se me vaya a escapar entre... Entre... Si igualmente ya iba a ser tuyo, tío. Si no, ¿ves que me lo estaba yo aquí preparando? Ahora me voy a tener que plantear pelearme con este. A ver. Ojo. Mis derechos. Pues... No es un mal plan tampoco, ¿eh? Mira, pues si falla el plan... Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Pero este también es un derecho nuestro, ¿eh? Esto también es nuestro por derecho. Entonces... Por aquí también podemos hacer un poquillo de daño, ¿vale? Y es un tío que está también metido en una batalla. Que está defendiéndose. Y está perdiendo, ojo, ¿eh? Y está perdiendo. Así que posiblemente sea luego una buena... Una buena pieza para poder atacarles. Y a lo mejor sí, a lo mejor... A lo mejor... Declarado la guerra a nuestro señor también. Venga, vamos. Uniros todos. Treinta. Bueno. No, no vale la pena. Para la amistad no merece la pena. Por la amistad no merece la pena. Esto, esto... Tu hermana Mar ha muerto. Vaya, lo siento. Y es que yo todo esto también lo quiero, tío. Ay, a ver. Vástago de mi dinastía. Delphi, ¿vale? Acaba de tener un hijo. Delphi, que es mi nieto. Y Mariscal, ¿vale? Que es el nieto de... Si mal no recuerdo. De Sol. Que es la que está ahí un poquillo... Delfin... Del... Delfinito, tío. No, venga. Estrellita. ¿Qué es? Ah, tu bisnieto, tío. Es mi bisnieto, tío. Qué flipe. A ver. Venga, este va a ser acuático, ¿no? Esto va a ser... Temillas así acuáticos. Venga, va. Delphi. Calamardo, tío. Venga. Venga, va. Calamardo. Yo me puedo... No, es que encima no me puedo unir a tu batalla, ¿no? No, en todo caso me puedo unir con... Con... A ver. Ojo, a ver. A mi señor. ¿Cómo le caigo? Mal, ¿no? Venga, va. Ofrecer unirse a la guerra. Unirse a la batalla. Reclutamos los ejércitos. Nuevo pretendiente. Da igual. Así... También conseguimos algo, yo creo, ¿no? Más que nada también porque yo soy muy rápido. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Venga, esto lo conseguimos. Y a ver si nos da tiempo... Ay, pero esto es joderle a mi hermana, ¿no? Victoria y no me han dado nada, ¿no? No me han dado nada. Es que he llegado muy tarde. Tendría que haberlo pensado antes para por lo menos... Igualmente. ¿Le caigo ya un poquito mejor a lo mejor? No, nada, nada. No le caigo ni un poquito. Por lo cual, al final, esto... Le pertenece a mi señor. Y... Le pertenece directamente a él, ¿no? Es que anda que me das a mí algo, tío. Dame algo. Es que ahora ya... Tú... Que estás aquí, pero ¿qué haces ahí? Que chocho... Que pila de cosas que están pasando, tío. Y de verdad que yo lo único que quiero es sobrevivir, tío. El día a día. Entonces, bueno, a ver. Vamos... Eso ya lo hemos perdido. Yala, venga, vamos. Ahora, esto ya no está en guerra, pero... 1500, ni más ni menos. Bueno, porque ha contratado mercenarios, ¿eh? Ha contratado mercenarios. Y tiene una alianza con 66. En teoría... A ver, estos tienen una fuerza militar de... Más los... A ver, 1400, 400... Pues eso son unos 1800 aproximadamente. Es como nosotros. Es que es prácticamente como nosotros. Entonces, si yo, por ejemplo, les declaro la guerra... Y me quedara con esto... A ver, en teoría, si llamo a mis aliados, supuestamente ganamos, ¿no? Pero... Su fuerza militar es inferior respecto a la nuestra. Sí, pero muy poco, ¿sabes? Muy, 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 muy poco. Entonces... No me fío. Es que no me fío. No me fío. Cago en la puta, tío. De esto es que teníamos derechos, tío. Quiero... De verdad que yo quiero mi territorio, tío. Esto era mío. Esto me pertenecía a mí, tío. Ahora me voy a tener que conformar. Es que ni siquiera esto puedo. Ah, pues... Este sí que puedo, ¿no? Pero claro, me estoy intentando enfrentar contra un ducado que es bastante, bastante más poderoso que el mío. A ver... Y la otra opción sería... O bien, empezamos a este. Caerle muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo qué sé, tío. No. Y mi bisnieto nada con nadie, tío. No sé. Puedo tener este territorio, pero... Es que me voy a enfrentar... Escucha las narices de... Mahoma, a ver... Contra estos. Que son mil. El problema son estos, que son dos mil y pico, tío. Ay, Dios mío. Espérate, a ver. Vamos a ver. Tú estás casado mediante una misma pareja. Que es este hombre. Que es... Parece ser que es sangre mía. ¿Existe mi sobrino? ¿En serio? Vale, y... A ver, y si te pongo a ti... 5% dice, ¿no? Que no, que no, que no. Que, tío, que de verdad... Que en esta partida se supone que esto iba a ser mío. Pero al final me lo han quitado, tío. No me lo puedo creer, tío. Si ya teníamos... Ya teníamos... Ya teníamos todo, tío. Lo teníamos todo. Me dan ganas ahora mismo de matar a mi hija. Que se muera y que... Tampoco haya problemas de herencias, tío. Pero es que encima es que va a haber problemas de herencias. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Quiero lo que me pertenece por legítimo derecho. Coño. ¿A quién me...? ¿Contra quién me puedo meter yo? Que no puedo meterme con nadie, tío. Muérete tú también. Quince por ciento, tío. No me lo puedo creer, tío. Hombre, también si le quitamos esta alianza... Con... Que estos... Es que nada, a ver. Nada más que con ellos mismos ya tienen suficiente. Pues nada, chicos. Venga, vamos a ir construyendo por aquí alguna cosa, ¿no? Hemos dicho. A ver, ¿qué tiene esto? Dinero y levas. Bueno, dinero y levas. Venga, vamos a comprar unos barracones. Ya está. Y así vamos aumentando por aquí. Más soldados. Más soldados. Mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos ya. Qué coraje. Ahora que tenemos poder suficiente, tío. No podemos hacer... Bueno, es que nos siguen superando en poder. Que es lo peor de todo. Ojo, a ver. ¿Qué ha pasado? A ver. Ya tengo aquí uno. Temor. Vale. Espérate, 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 espérate. Si yo... Es que este territorio... ¿A quién se le han dado? Si le pertenece a este hombre, ¿no? Sí. ¿Y por qué se ha atacado a mi rey? Sobre mis derechos. Hombre, ¿entendería este a lo mejor? No, tampoco. O sea, que tengo la opción de... O atacar a mi rey... O atacar... Al vasallo. Pues me va a ser más fácil atacar al rey, tío. Bueno, igualmente. Vamos a observar aquí una cosa. Una posibilidad, ¿vale? Ahora ya que nos importa todo un poquito menos. Mi rey está perdiendo. ¿Por qué? Porque está atacando contra la tiranía. Y esta la está ganando. Porque se está defendiendo. Esta batalla dice que los defensores y los atacantes, supuestamente, esto lo va a ir ganando tarde o temprano. Pero si le echamos una mano... Y esto es lo que yo veo más jodido, ¿no? Esto que la... Nosotros esta la vamos ganando. Y no sé cómo. Nueve soldados. Dos mil seiscientos soldados. Muchos aliados, tío. No. Vamos a meternos la mano en las narices, tío. Vamos a seguir evolucionando poco a poco. Son muchos. Son muy fuertes, tío. Son muy fuertes también estos. No me lo puedo creer, ¿eh? Si en verdad todo esto es nuestro, tío. Así que en verdad... Estoy yo peleando por territorio ya que van a ser míos. Bueno. Menos este de aquí. Que este sí sería interesante. Y lo estaríamos ampliando. Pero este yo lo quería ampliar. Espero que se quedara para mí, tío. Cabrón. Cabrón, tío. Y es que encima se ha hecho más fuerte el mismo, tío. 46%. Y tienes un montón de hijos. Dime... Dime por Dios. Dime por favor. Que es que... Vas a tener... Yo creo que sí. Bobo. Ya mi hijo, tío. Ya ha crecido bobo, tío. Yo pensaba que al final no te ibas a casa, hijo mío. Pero bueno. Uf. Esperemos. Esperemos. Al final. A ver, lo que vamos a tener ya que hacer va a ser esperar. A lo siguiente, ¿vale? Es decir... Eh... Nuestro... 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 A ver, sí. Yo creo que sí. A ver... Ganas... Eh... Esper... Vale, vamos a... Vamos a probar un 70% y ganamos prestigio. Vamos a intentarlo. Si no, es herido, así que... Venga, sí. Ahí vamos. Ganando prestigio también. Muy bien. Bien. Madre mía, ¿eh? Se han unido aquí todos. A ver quién le hace bien. Esto va a ser la pérdida, tío. Mi hijo bobo, tío. Ha crecido, tío. ¿Te lo podés creer? Desheredado. Y ha salido bastante... Ha salido bastante intrigante, ¿eh? Coño. Ha salido muy, muy bueno, tío. Ha salido un buen intrigante, ¿eh? Pero lo que pasa es eso. Que es que sigue siendo medio estúpido, tío. Estúpido del todo. Yo quiero esto, tío. Yo quiero esto. Es que a ver si esto... A ver si esto se divide, tío. O si se muere en una batalla. ¿Quién sabe? A lo mejor eso también puede ocurrir, ¿eh? Que muere en una batalla este. A ver si ocurre, tío. A ver si muere en alguna batalla tonta, tío. Y me... Y me hace a mí un favor enorme, tío. Se divide el ducado. Se divide en dos. Lo que sea. Sí, 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 sí. Porque tiene dos ducados ya, ¿eh? Hace dos ducados. Lo que pasa es que a mí me parten dos también, ¿no? O no. No lo sé. No sé. No sé a quién pertenecería yo. Pero sí, que tiene poder... Ya tiene suficiente territorio para dos ducados. Vale. Eso es muy bueno, tío. Es muy bueno. A ver, esto es una batalla. Una confrontación directa, ¿eh? Yo creo que van a buscar... No sé. Venga. Vete para allá. Que, 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 que... Están chulas. Están chulas las partidas. Están muy chulas. Pero lo que pasa es que estoy total y completamente paralizado. No puedo avanzar por ningún lado, tío. No puedo avanzar en nada. Ya te digo. Lo único que puedo hacer es... Ir mejorando cosillas. Hemos puesto... Hemos puesto edificio... De leva. ¿Levas? Leva y dinero, ¿vale? Pues ahora toca dinero, ¿vale? Murallas y demás. No. Vamos a ir a por dinero, dinero, ¿vale? Entonces tenemos... Yo creo que campo de trío. Después, la otra ciudad. Ya no podemos hacer nada. En la capital. Tampoco. Venga. Un choque. Ah, es que ya han chocado. Ya han chocado. Vale, vale, vale. ¿Y se ha muerto este? No, no se muere. No se muere. Muérete. Muérete. Defendiendo tu patria. Y ve allí y ataca. Y mata, hombre. Suicídate. Suicídate. Va a intentar recuperar la capital. Estos tienen que ir otra vez aquí, ¿eh? Venga. A ver, estoy intentando aquí apoyar a los enemigos, ¿sabes? Pero bueno, es que los enemigos... Pero bueno, es que los enemigos... Ala. 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 Que van, que van. Que van, que van. Es que también... A ver, estos se han metido en la batalla. No, no se han metido como tal, ¿no? Como tal no se han metido. Es que ahora... Es que ahora... Hacemos la declaración de la guerra por mis derechos. Y me quedo con... Me podría quedar con esto, tío. Pero a ver, esto sí que sería un problema, ¿vale? Porque... Sus aliados... Sí, coño, que siguen siendo... Que siguen siendo aquí 2.000 y yo soy 2.000... 1.200, claro. Se uniría... ¿Quién es este? Este es un rey, a ver. Un rey de muy lejano, ¿vale? Joder, buena mierda, ¿no, tío? Hombre, estaría muy lejos, ¿no? Bueno, venga, vamos a ver cómo se... Cómo van pasando por aquí las cosas. A lo mejor se muere el rey y todo. 71%. ¿Estos quiénes son? Yo necesito que estos vayan, tío. Tío... Yo quiero esto, tío. Es que yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo lo necesito. Después, también... Otra persona que se ha tenido que quedar muy tocada... Van a ser estos de aquí, ¿eh? Estos se están quedando bastante tocados. Y a estos sí que les puedo declarar yo la guerra. Es que siguen teniendo muchos aliados, tío. De verdad, qué cosa más coñazo, tío. Tiene un aliado muy potente. Pero ya también está... Se está defendiendo. Vale, vamos a ver si en la defensa... En esta batalla... A ver si tienen la posibilidad de... De perder, ¿no? ¿Son... ¿Quiénes son? Ah, estos son. Vale, estos son los defensores. 8000 frente... Bueno... Uff... Chicos, tío. Por favor. Y estos son los que yo quiero. También. Moriré dentro de un año. Venga, va. Pues mira, ya para... Para esa... Para esa mierda, tío. Para esa mierda. Tenemos. Dinero y tacatá. Dinero y tacatá. Tenemos tacatá. Y esto que tiene que ir a por el dinero. Si es que ya me da lo mismo, se me voy a morir, tío. Para, 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 para. A ver, tenemos que ir a por dinero, que va a ser los... A por esto. Esto, por lo menos, son cosas que voy a ir dejándole preparado a mis... A mis descendientes, ¿sabes? A mis descendientes. Que ojo, tío. Que es que encima... Es que encima es que... No, tío. Ahora entiendo lo que va a pasar, tío. No. Para, 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 para. Ya sé lo que va a pasar, eh. Y va a ser una putada. Es que encima vamos a perder territorios, tío. Vamos a perder... Este y este. Que esto se va a anexionar... A otro ducado. No, espera, no. ¿Qué he hecho? No, era aquí cuando... No. Lo he puesto aquí, ¿no? Joder, no. Sí, tío. Qué cagada, tío. Encima estoy... He alimentado... Estos dos, tío. Que se los va a quedar sol, tío. Sol. Toma, ante los votos y muérete tú también. A ver... Te desheredo, tío. Te desheredo. No, no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Vamos a perder... Vamos a perder dos ciudades enteras, tío. Dos ciudades enteras. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. 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 Vamos a perder muchos soldados. Vamos a perder mucho de todo, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer Es que lo vamos a perder Y vamos a tener que pelearnos Por nuestros derechos De todo, tío A ver, vamos a ver Tenemos un año Ha ganado más vigilantes Venga Páralo, a ver Podemos hacer una guerra Por mis derechos Por este territorio, ¿no? Pues lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a intentar Ya queda lo mismo Ya queda lo mismo, tío Es que vamos a morir Entonces, ¿qué menos? Que por lo menos que me quede Con un territorio más Que menos, ¿no? Que menos Uf, como suben Han asesinado a Bobo Bueno ¿Por qué era Bobo? Esto, vosotros no vais a ir a por mí, ¿eh? Ah, no Van a ir a por mí Venga Peor todavía Ir a por esta Coño ¿Qué está pasando, tío? Esto es que Si esto es de locos, tío Esto es de locos Estos también se han vuelto otra vez Esto es de locos, tío Esto es que se ha vuelto, tío Fíjate Está el mundo, tío Está el mundo, tío En esta zona, tío Que hay una guerra constante, tío Yo ya no sé ni quién Yo ya no sé ni quién Está luchando por cá Por qué Por qué cosa, tío Esta mujer Me podría a mí aportar Algunos soldados Pero es que se supone que A la cárcel Espero que no dure mucho ¿Qué, man? ¿Sí, man? A mí no me toca ir las narices, ¿eh? ¡No! 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 No me lo puedo creer Os juro por Dios Que esto yo no me lo puedo Ni pensar, tío Esto es Esto es Esto es una vacilada, tío Esto es una Esto es una vacilada, tío No, no, no No puede ser No puede ser que haya Tantísima mala suerte, tío Es imposible, tío Imposible, tío No hemos quedado Vamos 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 Cojo, mira Cojo Cojo y dejo el juego, eh Ya, eh No me lo puedo creer No Me lo puedo Creer Iros Iros A la mierda, tío Iros a la A la A la reverendísima Mierda, tío Mierda Mierda Es que aquí están mis enemigos, tío Que solamente yo quería Yo solamente quería Has muerto Venga, vamos Vamos a parar el juego Vamos a ver Esto ya Esto ya Ni siquiera es mío Ya, yo creo ¿No? Hija mía A ti solamente te pertenece Una mierda y mierda y media ¿Vale? Estás en mitad de una guerra Jodida Encima Rendición Disolvemos Os podéis ir Todos a la A la mierda Compadre Tío No tengo Si no tengo ni gente Tío No tengo ni gente Si es que no tengo a nadie Si es que no tengo a nadie Es muy triste esto Tío ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, tío? Qué desastre de partida No tengo a nadie Venga, va Diplomacia Vamos a ir a ver Joder, tío No me lo puedo creer Tío Es que no me lo Ay, Dios mío, tío ¿Cómo yo me como esto, tío? Venga, va Empezamos con estrés Venga No, este Este puede ser Un buen mariscal Este va a ser Un buen mariscal El canciller Un canciller Con cero, tío Hay cosas que yo Por mucho que No las voy a entender Jamás en la vida Vamos a ver Si a mi hermana Le pasara algo Tú Te vas a enfocar En la administración Ya que estás aquí ¿No? Metido Ofrecer Tutor Quitar tutor No sé quién es tu tutor, tío A ver Lo he comprometido No Y este es tu hermano Vamos a elegirle también Diplomacia Por si las moscas Mi hermana Si se muere Me dará algo, tío Este soy yo, ¿no? Pues mi hermana va a morir, tío Esta va a ser mi hermana Pero es que la que se ha quedado Con este territorio Que es mi tía ¿Vale? También va a morir, ¿no? A ver quién va a morir Esta puede morir más fácilmente Y aparte No, heredero es su hijo No, no No, pero a ver Lo que yo sí quiero Es recuperar mi territorio ¿Vale? Entonces si yo, por ejemplo No tengo Que no tengo Pero si es mi... Vamos Pero... Bueno Yo que... Yo no entiendo Y hay veces que yo esto Reclamar título ¿Qué? Pero ¿Quién es la cabeza, tío? Entonces, espérate Espérate, espérate ¿Quién es la cabeza de la familia? Si soy yo, ¿no? Yo no lo entiendo Yo no... Mi no entender, ¿sabes? Mi no entender Pero el caso es que vamos a empezar Con... 1134 soldados ¿Vale? Nuevo líder cultural ¿Vale? Pasas a ser el líder cultural Vale, perfecto Embarazo Que yo no tengo un causas belli Sobre esta persona, tío Yo es que son cosas Que yo no entiendo, tío 22 días En cuanto esto Voy a volver a recuperar Lo que viene siendo... Lo que venía siendo mío, tío Vale 12 días Primero nos vamos a quedar Con esto A ver, espérate Espérate, espérate A ver Vale, tarea finalizada Vamos a... Sobre este de aquí Y nos vamos a pelear Con nuestra hermana, ¿sabes? Es decir Pero a Hopo, ¿no? Ahora mi hermana Como está de fuerte Pero vamos a ver 510 Bueno, ¿y nosotros Cuánto tenemos? Nosotros tendremos Lo de siempre, ¿no? 2, 2, 1 Vale, bien Por ese lado Bueno, venga, vamos Y estamos intentando matar A una persona que me va a dar Venga, a... Fuerza renovada Sí, sí Esto mola A ver Desde hace un mes He estado teniendo un sueño Que se repite Se me habrá elegido Para difundir Vale Amante con confianza No Todos tus familiares Cercanos y cónyuges No Perdemos estrés, tío ¿Seis años? Vamos a tardar 6 años En hacer esta conjura, tío No, si al final Espérate Tú espérate Esto nos ha terminado Que sí, que sí Pero me refiero Tus años, por ejemplo Tus años Si está en guerra Sobre... Bah, yo qué sé Si es que ya da lo mismo, tío Madre mía No sé cómo No sé cómo No sé cómo No sé cómo está pasando, tío Pero la verdad es que Está siendo una partida Complicadísima, tío Me gustaría que vuestro Heredero fuera criado Un tutor de gran talento Rechazar Las Maldivas Las Maldivas Ha salido aquí ya algo, ¿no? Alianza Propongo Una alianza, ¿no? Pero sí Pero tú tienes solamente 34 Venga, anda Aceptamos Aceptamos Pero que te estoy intentando matar, ¿no? Sí Te estoy intentando matar Pero no por nada Sino porque es que Voy a heredar Un ducado Eso me interesa Madre mía, tío No me lo puedo creer, tío Qué mala suerte, tío Bueno, vamos a ver A ver Es un alivio El alivio Es grande Y mi alegría aún mayor He dado la luz A un hijo pequeñito Y perfectito Vale ¿En quién te convertirás, criatura mía? ¿Qué nombre te pondré? Vale Pues te vamos a poner Te vamos a poner Golfo, ¿no? ¿Qué te vamos a poner a ti? A ver El que Algo Mira, a ver Pues Lince Te vamos a llamar Lince, tío ¡Lince! Adivina quién te va A educar Tu madre Adivina dónde te va A educar En enfoque Vale Pero Lo más seguro Es que tú No eres Bueno Mita nature Bueno, porque claro Es ¿Cuántos hijos tengo yo? Tengo a Mite A Mita Que es Mi hijo Y pupilo Vale Hijo y pupilo Muy bien A ver A ver si me cargo A mi tía, ¿no? A mi hermana, ¿no? Esta era mi hermana, sí No Esta era mi tía No, me estoy cargando a mi tía No Esta era mi tía Qué lío, tío Esta es mi tía Y esta es mi hermana Tu madre Espérate Tu madre Madre canciller, tío Madre mía, tío Me voy a cargar A ver 61% Yo cómo voy a estar Muy bien Venga, nos la jugamos 61 Mejoro la opinión A ver Vale Vale Era un reto Chicos Lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar Esto va a ser Otra partida De estas Que no En vez de ir para adelante Y consiguiendo territorio Y demás Todo lo contrario Se nos está haciendo Más cuesta para arriba Se nos está haciendo Más complicado Mirad Una pesadilla, ¿vale? Una pesadilla, ¿vale? Pero Es lo que tenemos, ¿vale? Entonces El próximo día Continuaremos Y veremos a ver Qué es lo que podemos seguir Haciendo Que a ver si podemos Conquistar un territorio Este era un buen territorio Nuestro, ¿vale? Que le habíamos puesto Bastante dinero A este también Lo queremos volver a recuperar Si consiguiéramos el ducado Pues sería espectacular, ¿sabéis? Porque podemos hacer Un montón de cosas Pero que Vamos a darle Un poquillo de De tiempo Ya tenemos prácticamente Ya todos los soldados Ya reclutados Y vamos a continuar Chicos Hasta mañana Un poquillo de ¡Gracias! Un poquillo de